La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público para el Transporte Colectivo. El decreto emitido es de carácter público, por lo que sus efectos se retrotraen al 1 de enero de 2020 y tendrá vigencia hasta abril de 2021. El transporte público y suspenderlo ha afectado gravemente a la gente de a pie, la gente que tiene que caminar bajo la lluvia o andar en camiones o en picas o pidiendo jalón. Por eso no haberle dado el subsidio al transporte público al final es un golpe a la gente. Por eso hoy aprobamos la ley y esperamos que esto reivindique esta situación. El ministro de Obras Públicas envió la carta y está documentada en la Asamblea porque nosotros dijimos siempre un acuerdo y es que el gobierno se entendiera con el sector de transportes y que cuando tuvieran un acuerdo y un entendimiento que lo enviaran a la Asamblea. Ahí está la carta en la Comisión de Hacienda donde el ministro también certifica de que esa es la propuesta de ellos. El partido Arena votó a favor del decreto, pero el diputado David Reyes mostró su descontento, ya que según él, se está entregando dinero a los transportistas y el servicio que dan no mejora para el bien de los usuarios. Una ley que simple y sencillamente le entrega un cheque en blanco a los empresarios del transporte público para que gocen de ese beneficio del subsidio que hasta este día habían tenido. Son más allá de 600 millones de dólares y ahora se pretende continuar dando este subsidio sin exigir una mejor atención al usuario. Y esto es lo importante, sin exigirle nada al empresario para darle al usuario. A pesar de eso, los legisladores de Arena respetan la postura de Reyes. Es respetable la posición del diputado Reyes y todo el mundo la conoce y yo la respeto y nuestro partido la respeta. El empresario René Velasco espera que el presidente Nayib Bukele sancione el decreto de compensación económica. Esperamos que el señor presidente de la República sancione lo antes posible el decreto para que pueda asegurar, pues, para que haya certidumbre en la prestación del servicio y también que la población, pues, definitivamente, pues, siga pagando un pasaje bajo relativamente. La distribución de los recursos será así. 200 dólares para microbuses y 400 para autobuses autorizados. William Chanta, TCS Noticias.